Gracias, Gabi. Ahora se investiga en el condado de Sacramento un crimen de odio en un templo hindú. La oficina del Alguacel del condado de Sacramento reporta que ocurre en Rancho Córdoba. El templo se ubica en el 10.548 en la avenida Amstron. Muestro vandalismo ahí tiene parte de las imágenes, pintas. Además de cortar las líneas de agua, aún no se revela si hay información sobre él o los responsables.